Bueno, agradecida yo con todos y todas ustedes. Me encantaría si me ponen en la cámara como para que pueda ver un poco al público, para que no me sienta así tan sola en una especie de monólogo. Quiero saludar a la gente que está allí. Para mí es una alegría importante estar en una librería. Yo quiero que ustedes sepan que las librerías vienen muriendo en Bolivia hace años bajo la persecución del neoliberalismo. Y bueno, saludarles con un graffiti. Yo soy, entre otras cosas, grafitera. La nueva normalidad es la vieja sumisión. La nueva normalidad es el viejo colonialismo. Bueno, quiero decirles que yo estoy ahorita sentada hablándoles desde La Paz, Bolivia. Y quiero pedirles en ese sentido, de alguna manera, entre disculpas y permiso, para compartir con ustedes algo que yo llamaría un dibujo libre. Es como pensar en voz alta lo que voy a compartir con ustedes, porque no es precisamente una conferencia extraordinariamente preparada, puesto que en Bolivia, creando yo para la mente y la situación en general del país, está en un estado de brutal emergencia y de brutal exposición a muchas formas de violencia. Con lo cual, lo cual, lo que yo estoy haciendo es un paréntesis entre medio de muchas actividades. Y lo que tengo son unos apuntes a mano alzada para poder compartir con ustedes. En esos apuntes a mano alzada, me gustaría plantearles primero una introducción, que está basada en cinco puntos, y luego un conjunto de propuestas, porque siempre tengo la, digamos, tengo la buena mala costumbre. De acabar con propuestas, porque además hablo con mucha frecuencia con el público en muchas partes, pero por supuesto que en Bolivia también. Y a mí me encanta la fuerza, la candidez de la gente que levanta la mano y dice, ¿y la propuesta? Bueno, entonces, ya con tanto vicio de que la gente demanda propuestas, porque yo me voy a lanzar también a dividir este encuentro con ustedes en dos. Una introducción con cinco elementos y unas propuestas con cuatro elementos, siempre hablando de que este es un dibujo a mano alzada, de que esto es como pensar en voz alta. Algunas cosas son más básicas, más elementales que otras, pero también yo soy muy, por mucho que estemos en una librería, yo soy muy aficionada a que también hay que poner algunas cosas por muy básicas, que sean una y otra vez, sobre todo para no olvidarlas. Lo primero, yo no sé si ustedes creen que estamos en una pospandemia o si ustedes creen que lo que hemos enfrentado como mundo o como sistema es una pandemia. Por lo menos con esa, con esa cantaleta nos han venido bombardeando mediáticamente. Yo no soy una negacionista de los elementos que constituyen lo que puede ser una pandemia, pero de ninguna manera me quedo ni satisfecha, ni de ninguna manera como parte de un coro que dice que es una pandemia. La pandemia puede que así sea, pero al mismo tiempo, es al mismo tiempo, directamente el capitalismo, en su fase de ecocidio decantado completamente, y lo que estamos viviendo es la pandemia como consecuencia y no como causa. ¿Sí? Esto me parece importante. O sea, la pandemia es una consecuencia de un modelo planetario colonial capitalista, es una consecuencia y no una causa, y al mismo tiempo se convierte en una causa que produce un conjunto de consecuencias. Puede ser muy elemental esto que estoy diciendo, pero creo que no debemos olvidarlo, porque en el análisis no debemos confundir las causas que producen la pandemia con las consecuencias que produce la pandemia. Primera cosa. Primera cosa. Ahora, ¿frente a qué estamos y cómo lo interpretamos? ¿Con qué instrumentos, con qué categorías, con qué visión le enfrentamos? Primero que estamos ante un acontecimiento planetario de carácter político, de carácter político. Tanto en sus causas como en sus consecuencias, la pandemia no es algo que se va a resolver en un laboratorio de microbiología, como tampoco es algo que se haya producido en un laboratorio de microbiología. Entonces, la pandemia nos plantea o se plantea o se plantea o se presenta como un hecho político de carácter planetario. Al ser un hecho político de carácter planetario, ¿cuál sería, con qué herramientas interpretamos este hecho político? Y ahí yo quiero plantear que las herramientas más comunes, las herramientas más inmediatas que han estado más circulando en muchas sociedades son, bueno, la derecha y la izquierda, ¿no? ¿Cómo lee esto la derecha y cómo lee esto la izquierda? Y estoy de acuerdo con cómo lo lee la izquierda o en desacuerdo con esto o en desacuerdo con cómo lo lee la derecha. Y yo creo que el primer desafío que nos plantea, sigo en la parte introductoria, por si acaso, es que tanto las categorías que vienen de lo que llamaríamos la derecha o lo que llamaríamos el campo liberal, como las categorías que vienen de lo que llamaríamos el campo, digamos, materialista o marxista dialéctico, no son suficientes, no sirven para interpretar políticamente lo que está aconteciendo en este nuevo escenario político que estamos viviendo. No es que yo estoy diciendo, bueno, no hay derecha y no hay izquierda en el sólito, en la sólita postura que en realidad encubre detrás una visión derechista. Si no estoy diciendo que ambas, ambos cuerpos de categoría se caen porque no sirven para interpretar. El tercer elemento introductivo que me gustaría plantear es el hecho de que en este campo político yo además lo que veo es una suerte de reposicionamiento a escala mundial de reposicionamiento del fascismo. Pero además de un nuevo tipo de fascismo que deberíamos analizar y nuevamente para analizar este reposicionamiento del fascismo tampoco sirve este esquema izquierda-derecha. Es más, yo creo que por lo menos en esta parte del mundo una de las presiones más fuertes es una especie de tránsito de un neoliberalismo que tenía una especie de oferta democrática, liberal, de contenidos a la sociedad. Y en realidad vamos a pasar a un neoliberalismo o se pretende que pasemos a un neoliberalismo de corte fascista y que estamos en ese tránsito. Tercer elemento, creo que estamos frente al recrudecimiento, pero además muy evidente porque quizás esto, por supuesto que esto ya venía sucediendo antes de la pandemia, pero creo que la pandemia nos permite que haya sido muy evidente. Estamos frente a un recrudecimiento de poderes supraestatales, de poderes supraestatales. En esta parte del mundo donde vivo, trabajo y tengo sentido políticamente, lo hemos tenido siempre más o menos claro. Es decir, los poderes transnacionales han sido siempre para un mundo colonial muy duros en esta parte del mundo. Y quizás ustedes creían que tenían estados, no sé, ridículamente o ingenuamente estados soberanos y que ustedes pertenecían a estados soberanos, cuando eso hace tiempo que no es así. El capital financiero en esta etapa de un capitalismo financiero es justamente un capital transnacional que ha construido marcos jurídicos y marcos de acumulación de capital y marcos de deliberación transnacionales, ultrapoderosos, supraestatales, frente a los cuales los estados son simplemente operadores secundarios de esas políticas. Entonces, en este recrudecimiento hemos visto estados y hemos visto gobiernos que han reaccionado más con perplejidad, más con una incapacidad de manejo de los efectos y las consecuencias de la pandemia, y estados que han reaccionado y estados que han reaccionado y no accionado, reaccionado a cúpulas supraestatales semigubernativas planetarias. Tan solo hablar del poder transnacional farmacéutico es para poner un mínimo ejemplo. Tan solo para hablar del poder de circulación o no circulación de información a través de transnacionales como Facebook o Google es solamente poner un pequeño ejemplo. Quizás estamos más gobernados por el estado-nación Facebook que por el estado-nación España, o simultáneamente o paralelamente gobernados. Entonces, yo creo que la dimensión del estado es una dimensión que ha cambiado, que está cambiando casi completamente. Sigo en la parte introductiva. Me gustaría señalar que estamos ante una afectación inédita, porque muchas veces, muchas, muchas veces, más relativamente o menos, hemos estado ante procesos sociales que terminaban donde empezaba la puerta de mi casa o que terminaban donde empezaba mi cuerpo. Sin embargo, la afectación de este proceso político-social es una afectación sobre el cuerpo, sobre los cuerpos, sobre los hábitos, sobre las sensibilidades más profundas de cualquier ser humano, en cualquier cultura y en cualquier latitud del planeta. Y esto me parece que es un dato fundamental que la convierte, de alguna manera, no en inédita, pero inédita para nuestra generación y muchas generaciones que nos hayan precedido. Por último, quiero, en esta parte de introducción todavía, en esta parte introductoria, quiero honrar, por supuesto, el lugar desde donde estoy hablando. Yo les estoy hablando desde Bolivia. Estoy hablando desde un estudio de radio. Estoy hablando desde un colectivo feminista. Estoy hablando desde el cuerpo de una mujer. Estoy hablando desde el cuerpo de una mujer lesbiana. Y puedo asegurarles que el dolor que se está perpetrando en una sociedad como esta, a la que pertenezco, no es que yo quiera asusar ningún tipo de sensacionalismo ni de amarillismo. Es un dolor extremo, es un castigo extremo, en referencia a la región y a Bolivia. Yo escribí que estamos atravesando cinco pandemias. La pandemia del coronavirus, la pandemia de la corrupción, puesto que los estados se han dedicado completamente a la especulación con las necesidades de la población. La pandemia del fascismo, puesto que se ha aprovechado la pandemia para insuflar sentimientos fanáticos, lecturas completamente fanáticas de corte religioso fundamentalista cristiano sobre las causas de la pandemia. Que estamos viviendo una pandemia de la pobreza, de una pobreza insostenible, insoportable, y por supuesto la pandemia de la violencia machista. Entonces, en el caso de la sociedad boliviana, que es desde donde estoy hablando, no existe ningún tipo de institución o cobertura de ninguna especie, ni de salud, ni de economía, para nada. Porque todo el excedente económico para la gestión posible o paliativa de la pandemia está en los países del norte colonial. En los países del sur no existe el excedente posible dentro de los estados que son estados coloniales. Esa sería la parte de introducción para decir, bueno, ¿qué terreno estamos pisando? ¿Dónde estamos pisando? ¿De qué estamos hablando? Porque yo creo que es importante saber de qué estamos hablando, por si acaso me estoy acompañando con unas hojitas de coca, que hasta ahora son lo más digestivo y delicioso que puede haber. Y ahora quisiera plantear las propuestas, que son también propuestas bastante generales, y que son cuatro grupos de propuestas, porque frente a esto, entonces, ¿qué hacemos? Apaga la luz y vámonos, y a ver, vamos a ver si nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar, y de qué nos vamos a salvar. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con este análisis de que las categorías que vienen del liberalismo o las categorías que vienen del marxismo no nos sirven para la interpretación del terreno que estamos pisando. Ahí yo creo que emergen, no es que emergen como no, emergen como campo imprescindible para la intervención y desarrollo de propuestas, tres vertientes ideológicas, filosóficas y políticas muy importantes, que a mi modo de ver son tres vertientes ya definitivamente imprescindibles, que no pueden ser digeridas por el progresismo y que no pueden ser digeridas ni por lo que se llama convencionalmente izquierda, ni por lo que se llama convencionalmente derecha, porque pertenecen a matrices filosóficas diferentes. Entonces, esas vertientes son la vertiente de la despatriarcalización, que quizás no están muy familiarizados, pero yo en torno de la despatriarcalización, yo soy autora de la tesis de la despatriarcalización, que es una categoría que está viajando bastante nutriendo muchos feminismos, pero la despatriarcalización vinculada a todo lo que ha removido el conjunto de los feminismos, y la terciera vertiente sería la vertiente ecológico animalista, como las tres vertientes políticas, filosóficas e ideológicas, desde donde se pueden construir instrumentos, desde donde se pueden recuperar categorías, estrategias de lucha y un nuevo sujeto político, abrir esperanza para abrir futuro y para abrir lucha. La segunda propuesta tiene que ver con las sensibilidades. Yo había hablado de que esta pandemia, de manera quizás inédita, por lo menos en este último tiempo, es una pandemia que ha afectado los cuerpos y las sensibilidades más intrínsecas y más subjetivas de las personas. Y ahí yo creo que cualquier propuesta política, cualquier propuesta de lucha, cualquier propuesta de debate, tiene que tocar el conjunto de las sensibilidades que han sido afectadas por este gran evento planetario. ¿Cuáles son esas sensibilidades? Yo no voy a hacer una enumeración, prácticamente han sido afectadas hasta el cuerpo en su totalidad, y el relacionamiento del cuerpo y su subjetividad en su totalidad. Pero, por ejemplo, algo sobre lo cual estoy trabajando y estoy trabajando intensamente en Bolivia, es la sensibilidad de la pérdida, la sensibilidad de la muerte, la sensibilidad en relación al funeral, la necesidad de elaborar esa pérdida. A mí me parece, no sé si llamar ridículo, no sé si llamar narcótico, la forma como, por ejemplo, en la sociedad española, se ha trabajado de cara a la sociedad la pérdida. Cómo el Estado ha manejado la pérdida, no sé, con rituales patéticos, por llamarlo de la menor manera, con rituales patéticos, con rituales estatales más bien fetichistas, que no permiten a la sociedad elaborar la pérdida, la pérdida y la muerte, la pérdida, el luto y la muerte. Y desde mi punto de vista, por ejemplo, desde la sociedad donde yo estoy, si tú no elaboras la pérdida, el luto y la muerte, ese shock emocional solamente se puede traducir en violencia. Solamente se puede traducir en violencia. Entonces creo que las luchas deberían trabajar o deberíamos trabajar ese elemento. El segundo elemento de la subjetividad en el cual yo estoy trabajando y he trabajado mucho, y por supuesto voy a seguir trabajando, es el tema del miedo. La cuestión del miedo, el miedo al otro, el otro como portador de condo, el otro como portador, el otro como aquel del que me tengo que distanciar, el otro la otra, que además está cargada en este momento de fascistización, ese otro es aquel indeseable. Ese otro va a ser el extranjero, ese otro va a ser la negra, ese otro va a ser la trabajadora del hogar, ese otro va a ser la mujer en prostitución, ese otro va a ser la persona trans, es decir, una especie de justificación fascista, perdón, de justificación para el fascismo a partir del miedo al otro como un miedo higiénicamente legítimo, sanitariamente bioseguro. Creo que tenemos que trabajar las sensibilidades en relación a todo el léxico que ha desplegado la pandemia, que además les digo que es un léxico planetario. El último campo en el cual fijo la cuestión de las sensibilidades, pero por supuesto de ninguna manera creo que se agotan, creo que va a ser muy interesante cuando otros y otras interlocutoras vayan planteando y abriendo más este gran segundo campo de propuestas que es muy importante, pero el tercero es el placer y la fiesta, el placer, la fiesta y el deseo. Yo creo que hoy lo más subversivo es justamente retomar las riendas del placer, la fiesta y el deseo, porque además es lo que ha quedado prohibido. Es sumamente interesante que en las sociedades todas las formas de flexibilización están vinculadas al trabajo, al reconocimiento del trabajo como una actividad legítima y al desconocimiento del ocio, la cultura, la fiesta, el placer como algo tan legítimo y tan sanador y tan importante y tan vital y tan social y tan etcétera, etcétera. Entonces mi segunda propuesta tiene que ver con el gran universo de las sensibilidades. La tercera propuesta tiene que ver con la redefinición del campo político. Es decir, de alguna manera esta pandemia nos exige quizás los movimientos de descolonización, de despatriarcalización y ecologista animalistas lo tenían, lo teníamos bastante claro, pero creo que esto es una clarificación al conjunto de la sociedad. Es decir, el campo político de ninguna manera está restringido o encuadrado en lo que es el poder de la gestión del Estado, en lo que es las elecciones, en lo que es, no sé, el debate entre un partido político y otro. Es decir, esas estructuras son estructuras y ese campo es un campo, primero que esas estructuras, llámese por ejemplo partido político, son estructuras prácticamente caducas. Si no son caducas son completamente insuficientes y si no son caducas e insuficientes son estructuras de simulación. El campo político está en el cotidiano, el campo político está en la calle, el campo político está en otro lugar que ya no es simplemente la relación con el Estado. Varios organismos internacionales están planteando que la solución a esto es una renta básica. No es que yo esté en desacuerdo con una renta básica. De ya, creo que ustedes están prácticamente accediendo a una renta básica, no lo sé, no lo sé muy bien, no sé si es la propaganda. Y aquí es que no lo tenemos ni para soñarlo, ¿no? Aquí no existe ni seguro universal de salud. Pero nos están dando, nos están volviendo a meter como en una especie de corral. Y yo creo que hay que salir de ese corral. Y para salir de ese corral es necesario redefinir el campo político. ¿Cuál es el campo político? Probablemente en España haga falta un nuevo 15M, pero ya. Activar un nuevo 15M, pero ya. Y eso tiene que ver con las sensibilidades. Es decir, yo creo que la pandemia, como ha afectado las sensibilidades más profundas de la sociedad, esta afectación tiene que ver con una sensibilización. Si no, ustedes probablemente ni me hubieran llamado ni yo hubiera atendido la llamada si no fuera la situación precisamente en la que estamos. Entonces, vuelvo a la redefinición del campo político. El campo político es un campo político que va más allá del diálogo con el Estado, que va más allá de la demanda al Estado o del reclamo o la queja al Estado. Hay que trascender de la demanda a la formulación de utopía. Eso es algo en lo cual yo estoy trabajando ya hace mucho tiempo antes de la pandemia, pero creo que todo este proceso político me ratifica muchísimo en que estamos en un momento de formulación de utopías. Una de las respuestas, y aquí voy a la última propuesta, una de las respuestas estatales más fuertes, y esto sí a nivel probablemente planetario, es el endeudamiento. Es decir, los estados, incluso estados como el español, peor el Estado boliviano, están formulando propuestas de endeudamiento del Estado y hacia el conjunto de la sociedad, de reendeudamiento de la sociedad. Todo el neoliberalismo ha estado construido sobre un proceso de endeudamiento y es en verdad el endeudamiento el que ha generado el real distanciamiento social. Porque la deuda supuestamente es un hecho individual que te carga y te condena a ti como individuo. Nosotras hemos trabajado mucho en Bolivia ya antes de la pandemia en la construcción del concepto de la deuda como una estructura colectiva que se va a resolver colectivamente y no se va a resolver individualmente. Y ha sido muy divertido confrontar al sistema financiero y bancario con la deuda como contrato colectivo y no individual, porque bueno, eso ha sido muy duro y se los cuento en otro momento. Pero yo creo que el tema del endeudamiento del Estado y del endeudamiento de la idea de la familia y del endeudamiento del individuo es lo que quieren que sea de alguna manera el arma o el instrumento para aplacar cualquier fuerza rebelde y también para de alguna manera sostener y tirar para adelante con este capitalismo patriarco colonial que estamos viviendo. Entonces yo creo que es muy importante trabajar sobre eso socialmente, masivamente. Porque bueno, muchas veces hay pensamientos que pegan en cinco, pegan en pequeños grupos que pueden constituirse en grupos de conciencia, pero movidas grandes que son las que tenemos que armar son movidas donde tenemos que encontrar factores en común. Y un factor en común muy interesante para trabajarlo desde todos los puntos de vista es precisamente el factor deuda, que además es un idioma que el neoliberalismo nos ha enseñado a trabajar a todos, todas y todes. Así que bueno, con estas notas, con esta introducción muy general que espero que haya sido suficientemente clara, si no yo estoy dispuesta a aclarar cualquier punto, tienen ustedes la palabra para que debatamos, compartamos o preguntas, lo que ustedes quieren. Estoy en manos de ustedes. Gracias.